Y no deja de sorprender, pues, la fisiología urinal. Uno de los órganos más maravillosos que existen en el ser humano. Y, por supuesto, en la mayoría de los animales terrestres. Y vamos a... Siempre hacemos una pregunta. Voy a los muchachos de pregrado que están en el hospital, o los neycorresidentes de pediatría o de medicina interna. Y si hay que realizar alguna pregunta. ¿Para qué sirven los riñones? Porque este órgano, que no es similar en la mayoría de las especies, sino que es muy peculiar. Entonces, pues, esa misma pregunta puedo hacerle a quien quiera contestar. ¿Para qué creen que sirven los riñones? Venga, me pueden decir su nombre, no hay problema. Tenemos hasta las 4 de la tarde, más o menos. No, no, no tanto. Vamos a acabar. ¿Alguien que nos quiera decir para qué sirven? A ver, venga. Pues, ¿podría ser para hacer una turca que toda la orina, de la sangre, de la urina, y desechar como metabólicos? Sí. Pues sí, eso, y acaba, el maestro Ramón Paneaba, acaba de hablar. A ver, es un poquito alta, digamos, ¿no? No, este, que yo con eso le pruebo a los residentes, es mejor que quieras, ¿sabes? Entonces, este, sin embargo, pueden existir otros órganos que hagan lo mismo. Venga, ¿cuál es su nombre? Paulina. A ver, Paulina, a ver. Producción de elitropoyetina. Tiene una función endocrinológica muy interesante, donde hay tres grandes funciones. La elitropoyetina, y por eso el doctor Paneaba decía que la primera manifestación que hacen los pacientes con falla renal avanzada es la anemia. Yo tengo un grupo de pacientes, yo tengo la fortuna de ver pacientes pediátricos y pacientes adultos con insuficiencia renal. Y curiosamente, los pacientes que llegan en etapa avanzada de insuficiencia renal, que nosotros llamamos síndrome urémico, el 90% de esos pacientes fueron vistos por un médico por anemia. Fíjense nada más, qué interesante, ¿no? Y curiosamente, el tipo de anemia, que es normocítica, normocrómica, en la primera parte, porque es una deficiencia de factor en el pitropoyetico renal. Y curiosamente, los médicos que lo vieron, les dan manejo por sulfato ferroso. Es decir, creyendo que es un problema de hierro o de desnutrición. Y eso es un error. ¿Por qué no lo aprendimos desde que éramos chiquitos? Efectivamente. Bueno, esa es una gran función. Pero existen muchos órganos que pueden producir. El hígado es un gran órgano de cretor. También es un órgano metabólico. También se produce elitropoyetina, aunque no es una gran cantidad en el hígado o en otras estructuras. Entonces, ¿por qué crearse varios órganos con la misma función? Esa era la pregunta un poquito. Bueno, entonces, fíjense lo que se mencionaba hace rato. El médico de la Edad Media hacía los principios del Renacimiento. Tenía un instrumento maravilloso que era este matraz, cuyo nombre se llama matula. La matula. El que tenía una matula era como tener un litma. Entonces, el médico que tenía dos matulas era de la gente. Porque se había un aspecto de la orina. No nada más la turbidez, sino la cantidad, el color, el olor y muchas veces el saufo. Inclusive, se tenía un catálogo donde se comparaba ciertas características de la orina con ciertas personas. Ya los chinos, desde hace miles de años, observaban la orina para ver patologías sistémicas. Así es que, esa es una gran característica y el tema que me asignaron era precisamente la formación de orina y los mecanismos que influyen. El doctor Homer Smith, efectivamente, el gran doctor Homer Smith, hace una observación muy interesante. Independientemente de la creencia que muchas personas tienen, los medios y la evolución de los mamíferos superiores en donde está el hombre, pues vienen del mar. Vienen del mar y el mar tiene una composición entre agua y sal muy peculiar. Y cuando uno empieza a ver la fisiología, digo, yo también hice fisiología en segundo año en esta escuela y utilicé el Ganon y el Guyton y entonces cuando uno ve el esquema de Gamble uno dice ¿qué es eso? Y el esquema de Gamble cuando uno lo ve que son estas barritas que tiene los sols, la pasa uno porque uno no lo tiene. Entonces, pero lo que está diciendo el doctor Gamble desde hace muchos años, del siglo pasado, es que la proporcionalidad entre el agua y la sal o los minerales es exactamente la misma que el caso. ¿Con las proporciones? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros emergemos de un medio acuoso salado. Y entonces, algo que dice el doctor Pitts, que hay un libro que ya no se edita, que se llama Fisiología Renal del doctor Pitts, que antes lo hacía una editorial que era La Salvada y la editorial interamericana que ya no existe. Pero, fíjese lo interesante. Cuando los animales superiores, los mamíferos superiores, hace algunos millones de años, más o menos como 4 mil millones, imagínense, enfrentaron un problema diferente. Tuvieron que salir de un medio acuoso y entonces habría que ver un problema opuesto, opuesto, totalmente opuesto a lo que era la conservación. Ya no era escrita, sino conservar. Conservar la preciosa agua filtrada. Así es que, si yo les pregunto cuál es la función del riñón, no es eliminar, al contrario, es retener. Retener sodio y agua y solamente va a eliminar lo que le sobra. y para eso creó mecanismos bastante complejos, físicos y químicos para mantener nuestro marín, nuestras células van a tener esa proporcionalidad en ese marín. así es que, dentro de todas las funciones que tiene el riñón, que tiene su función endocrinológica, por supuesto, tiene su función de filtración que es un proceso físico, este, todos estos procesos que se hablaron hace rato son fenómenos de física, de hidráulica, de hidrodinámica, ¿verdad? y que la filtración, que es el primer paso que se lleva a cabo fundamentalmente del incremento, pues lleva a eso y con la finalidad de ver, de eliminar sustancias que no son útiles en nuestro organismo. Pero quizás, si yo dijera, ¿cuál es la función fundamental que tienen nuestros riñones? Es la regulación y el balance de los líquidos y el equilibrio de ácido base. Porque este órgano es la principal, el principal regulador de cualquier, cuando, vamos a ver la próxima semana, cuando veamos el equilibrio ácido base, ¿cómo es el principal regulador del equilibrio ácido base? El mecanismo pulmonar juega su papel, pero no es el principal regulador. Y este balance tiene que mantenerse en rangos muy estrictos, porque así está hecho nuestro sistema celular. Ya no vamos a andar en la arquitectura, pero solamente vamos a recordar algo muy interesante. Todo este sistema de filtración tiene que recuperarse a través de este sistema tubular y que tiene una configuración muy peculiar. Muy peculiar, de manera que tiene estos grandes túbulos, estas grandes asas, y como vamos a ver también en otro esquema más adelante, esas estructuras tienen una configuración, un acomodo muy peculiar. Es una ingeniería. Si nosotros vamos, recordamos esto, vean cómo en los animales acuáticos, en los vestigios que tienen de riñón, no tienen esta, 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 este doblez. ¿Por qué? porque aquí ellos no necesitan el mecanismo de multiplicación de protección. Pero los animales terrestres que necesitamos conservar el mar de donde salimos, se creó una estructura mucho más grande. Fíjese que animales como la rata del desierto, las ratas del desierto, tienen unas asas se ven a simple vista y son más fáciles y por eso se ven, por eso son capaces de meter la micropipeta en las asas casi sin microscopio. ¿Por qué? Porque esas ratas del desierto difícilmente van a encontrar agua. Entonces necesitan conservar el agua. Esa es la gran función. Entonces si me dirían ¿cuál es la función de los riñones? Pues conservar el agua. Y desde luego los electrolitos son fundamentalmente el sol en el espacio trascelular, por supuesto. Y entonces tiene esta configuración y lo que les quiero recalcar aquí un poquito, si ustedes se dan cuenta la porción ascendente de la asa siempre va a estar en unión con el tubo, tiene canales, tiene este contrasportadores, contratransportadores, translocadores, ¿no? Y la mayoría de los ojos. Pero este es el gran acaparador, el monopolista de la función renal que es precisamente el tubo con toda la aproximación con todas estas funciones. Desde luego el asa, el tubo distal y el conector y el colector juegan un papel importantísimo y que todos van a estar regulados perfectamente armonizados con sistemas fundamentalmente hormonales. Esta regulación hormonal hay una cantidad enorme de ellas. Hablaremos de las más importantes que es el sistema argenino, vasopresina, la aldosterona, la renina, getensina, aldosterona, más bien tenemos que verlo en su conjunto, y algo que se está trabajando mucho con los péptidos naturriéticos. Todos estos reguladores van a responder a ciertos cambios fisiológicos que hay en nuestro organismo. Entonces, el primero es el gran sistema renina, getensina, aldosterona, que nace desde una evolución muy interesante de muchos millones de años, creado fundamentalmente por el aparato yuxtaglomerular, el aparato yuxtaglomerular que responde a varios estímulos y que secreta esta renina y que convierte a la angiotensina 1 primero y luego a la angiotensina 2 a través de enzimas como la enzima convertida. Pero entonces esta va a tener una gran función no nada más exclusivamente en los riñones sino que también el sistema hemodinámico, el sistema nervioso central a través de esta correlación entre la arginin vasocresina y la arginina. Y además también una actividad simpática, es decir, una actividad de vasoconstricción pero como todo tiene que tener una regulación por supuesto, tiene que tener un contrarregulador. Yo recuerdo muy bien cuando estaba chiquita así como usted llevé una materia interesante que se llamaba algo así como medicina preventiva y iba a tomar allá por esta palabra un centro de salud y siempre nos decían ¿cuál es el concepto de salud? De acuerdo a la Organización Mundial de la Ciudad es no solo la ausencia de enfermedad sino que no está físico, mental y social. Terrible. Nosotros estamos enfermos con esta sociedad que teníamos estamos enfermos. Pero está bien desde el punto de vista social puede ser pero si yo diría ¿cuál es el concepto de salud? Es un conjunto de equilibrios yo estoy enfermo si se rompe un equilibrio si yo no soy capaz de anticoagular mi sangre naturalmente voy a tener problemas de trombosis y si no soy capaz de hacer una trombosis fisiológica tengo por ejemplo la hemofilia tengo una entonces siempre estamos en contrarregulador y hay mecanismos situaciones fisiológicas que están regulados. La renina agiotensina es un gran regulador de la homeostasis que hay en el espacio extracelular pero sería malísimo que este no tuviera un contrarregulador y vamos a ver más adelante que existen contrarreguladores en este sistema sobre todo los sistemas por ejemplo del peptidonatrolítico entonces siempre va a haber esa contrarregulación en cada uno fíjese que el sistema renina agiotensina clásico que nosotros aprendimos era pues el angiotensinógeno que se deriva de la renina la renina por ejemplo ya se sabe que tiene un ciclo propio y que puede estar ver cada uno de ellos pero el angiotensinógeno en la angiotensina 1 en la angiotensina 2 con sus dos receptores pero hoy se sabe que también existen otros mecanismos y otras acciones de estimulación de diferentes de diferentes angiotensina que van a actuar sobre transportadores especiales que hay en las membranas y en receptores y transductores señaladores dentro de la célula de manera que en la clínica nosotros hemos utilizado este medicamentos para favorecer o quitar los efectos que tienen por ejemplo las angiotensinas como son la inducción de fibrosis por eso ahora si nosotros bloqueamos esta angiotensina estamos haciendo de alguna manera reno protección cuando ya estamos nosotros hablando porque no nada más ya como se sabe por supuesto las nuevas acciones que tienen las nuevas angiotensinas que se están descubriendo ya tiene algún tiempo que se están descubriendo estas angiotensinas porque siempre no nada más era el clásico sino el clásico que siempre nos preguntamos que nosotros aprendimos fue esto pero existe también una gran cantidad de otros medicamentos de otras sustancias que regulan la angiotensina 2 y la angiotensina 2 se hace la clásica vamos a empezar por este gran aparato que es el aparato y que está regulado desde los puros desde varios receptores cuando baja la presión acuérdense que la presión como vamos a ver al final de esta plática está dada por dos grandes factores volumen intravascular y resistencias vasculares de manera que cualquier cosa que baje la presión arterial las arteriolas aferente detectan esa hipotensión no necesariamente fíjese hipovolemia porque hay pacientes que están no hipovolemicos pero están hipotensos por ejemplo los pacientes con edema con una gran cantidad de edema los pacientes con disminución de la perfusión efectiva por ejemplo el paciente con sino menfrótico el paciente con insuficiencia hepática le da un problema de perfusión aunque estén hinchados entonces hay baroreceptores específicamente en esto y también hay un control neuronal este aparato yuxtaglomerular que está hecho entre la arteriola aferente la arteriola aferente y unas células muy parecidas a las células mesajiales tienen receptores beta de manera que secretan receptores beta para ser vasoconstrictos secretan la renina para que este a través de un receptor beta 1 que hay ahí pero el control tubular que es muy interesante que es esta parte del tubulo distal que hace un repliegue y tiene esta mácula densa que es una célula altamente especializada que sensan que el sodio se está escapando porque ya en la parte distal no debería de haber más allá del 7 o el 8% del sodio que se está filtrando que se filtra entonces se ensa que hay demasiado sodio y activa y libera el sistema pero hay otros factores locales como los pépteos natriolétricos local sininas y la endotelina que regulan esta secreción de renina una vez que entra la renina por supuesto va a entrar al angiotensinógeno angiotensina 1 angiotensina 2 con todos los mecanismos que hemos hecho de manera que este este fenómeno nosotros lo hemos utilizado desde el punto de vista de la clínica por ejemplo si nosotros queremos controlar la renina para la hipertensión arterial ¿verdad? pues podemos bloquearlo fíjese como un beta bloqueador así que la acción por ejemplo del propranolol para la presión arterial no es tanto bajar la frecuencia cardíaca sino evitar la secreción de renina por supuesto que baja la frecuencia cardíaca pero evita la secreción ¿no? y ahora hay un bloqueador específico de renina que es el aliscren específicamente es un bloqueador de renina aquí en el aparato yuxa que por cierto ya lo quitaron de los Estados Unidos no sé qué problema hubo del aliscren bueno y por supuesto los grandes inhibidores de la angiotensina de la enzima convertidora de la angiotensina 1 angiotensina 2 los IECAS que se ven de la angiotensina 2 que hay una generación enorme que son muy buenos medicamentos ¿verdad? y lo que se están utilizando también actualmente que son los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 ¿no? los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 para evitar o evitar que haya hipertensión arterial porque hay un aumento de aldosterona digamos y entonces hay vasoconstricción por la angiotensina 2 y la estimulación de la aldosterona por esta molécula y por lo tanto retención de sodio y agua retención de sodio y agua que lo quita pero a esto tiene que tener su contrarregulador precisamente un paciente es hipertenso porque tiene un problema si es un problema de este tipo o está fallando su contrarregulador que son precisamente los péptidos natriuréticos como lo dicen la aldosterona es el que retiene el sodio pero hay veces que tenemos que evitar que ese sodio se retenga y entonces están los péptidos natriuréticos que desde luego está el lateral o el auricular que fue el primero que se describió pero existe en el cerebro en el intestino en los pulmones en el hígado existe una cantidad de péptidos y como su nombre lo dice hace una natriuresis es decir lo contrario que hace la aldosterona entonces es este equilibrio el que nos va a mantener nuestro espacio intravascular y como consecuencia el manejo que nosotros estamos viendo a través de observar la orilla entonces los efectos que tienen los péptidos natriuréticos son muy interesantes destacamos primero por ejemplo que la absorción del sodio a nivel proximal que es donde se lleva a cabo el 60% de la absorción del sodio se bloquea se bloquea y otra de las cosas que hacía desde que era la época antigua la medicina antigua cuando se metían a los individuos en las en las tinas ¿verdad? era que aumentaron la presión en el tórax en los varios sectores del tórax se activa el péptido natriuretico y el péptido natriuretico atrial ¿verdad? va a hacer que se evite la reabsorción de sodio porque el paciente está en la luz ¿no? cuando se 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 ligaban se ligaban las 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 penas para evitar que aumente mucho la llegada de agua a la aurícula derecha fíjese que interesante porque el paciente con insuficiencia cardíaca supuestamente debe de liberar el péptido natriuretico para evitar la reabsorción del sodio y tener naturaleces pero para algunas eso está bloqueada y además los otros factores se continuaban por lo que existen nosotros también hacía había otros experimentos muy bonitos a principios del siglo XX a mediados del siglo XX en donde a los pacientes se ponían un este un traje de buzo un traje de buzo y los inflaban ¿no? de manera que hacían una compresión y entonces hacían el mismo fenómeno de meterlo en una yo metía un paciente que era muy complicado manejar el síndrome nefrótico son pacientes que se bloquea el péptido natriuretico entonces lo que lo hacía es que los metía en una tina como era niño no podía ser los metíamos en una tina cuidado que no se tomara el agua y este y el paciente tenía naturaleza esa fue parte de una de nefología que es muy interesante como activamos actualmente se está haciendo el péptido natriuretico arterial un análogo que se inyecte a los pacientes con insuficiencia cardíaca para que tengan como efectos diuréticos con una maravilla de este de efecto es una maravilla el péptido natriuretico satrial y se utiliza mucho en la farmacología para manejo de insuficiencia cardíaca de hipertensión arterial de edema repertar de manera que hay todo un paso de lo que se está filtrando que sería la orina inicial y así le llaman los clásicos hasta la orina final en donde se está moviendo ¿verdad? esta agua y estos solutos a través de los sistemas tubulares en donde se conjunta por supuesto las bombas los canales y los gradientes aquí es una maravilla como se forman los gradientes y no es la razón porque no está tan y es cuando nos empezamos a explicar por qué los tubulos ascendentes sobre todo la procedura ascendente siempre va a tener esta relación con el tubulo con la arquitectónica de manera que cuando baja el volumen circulante efectivo decíamos ¿no? por ejemplo el paciente con la ciencia cardíaca el volumen intravascular está aumentado pero el volumen circulante efectivo porque no no alcanza a perfundir se activa el sistema en el aparato de uxtaglomerular renina chotencina endosterona activa también el sistema de la sed por eso los pacientes están tan hinchados y tienen mucha agua como los pacientes con la ciencia pero les da mucha sed ¿no? porque activa actúa en ese nivel ¿verdad? y por supuesto también este ya activando para evitar la excreción de sodio y la excreción de agua porque disminuye el volumen de la espalda entonces eso es lo que se va a activar siempre y cuando se altere esa situación y entonces el sodio al principio se controla por mecanismos que no son de gradiente en el tubulo contornado proximal pero después al final vean como es aquí donde va al final decir que el sodio se va a manejar junto con el agua entonces siempre y esto también nos enseñaba el maestro pan y agua este siempre al final es un porcentaje muy pequeño del sodio excretado entonces si yo tengo que tomar al sodio excretado en números absolutos voy a cometer un error cuánto de sodio se elimina yo puedo depender digo no pues 90 mil equivalentes estoy inventando eso es un error siempre tengo que decir en proporcionalidad siempre el 1% del sodio filtrado es el que se excreta y de ahí salen las famosas fracciones excretadas no sé si ustedes han oído si no lo van a oír después ya cuando entren a clínicas hazle al paciente un fena que es una fracción excretada de sodio y siempre vamos a poner en relación lo filtrado con lo que se excreta para ver qué porcentaje se reabsorbe así es que si yo digo cuánto es lo normal del sodio en la orina pues la respuesta debe ser muy simple a ver si no lo separan en el fisiología este pues el 4% de lo que se filtró el 4% perdón el punto 4% menos del 1% es lo que es así es que si yo ingiero mucho sodio porque comí una un chamoy un chamoy un chamoy una marusha y una este una una jica un chamoy como se llama jicaleta una jicaleta una jicaleta me comí una jicaleta estoy comiendo una cantidad brutal de sodio entonces yo tengo que eliminar ese sodio en exceso ¿verdad? porque si no empezaría a hacer hipermateria entonces ¿cuánto voy a eliminar el sodio? lo mismo que me dijeron exactamente lo mismo para mantener una homeostasis una concentración de sodio y eso es un mecanismo que hace el tubulo intersticio porque el glomerulo filtra con su 180 filtra los 25 mil milímetros y si le pones más más va a filtrar por eso vemos esa proporcionalidad entonces la aldosterona que una vez que ya se activa pues tiene un receptor sobre todo en las partes distales un receptor que es el receptor aminoárico y que ayuda a la síntesis de estos canales de sodio ¿para qué? porque yo lo que voy a hacer acuérdense que las membranas son este hechas de capa lipídica de manera que el agua no va a pasar excepto que le pongas una puerta y esa puerta una vez que ya está abierta o esa ventana que ya está abierta va a obedecer ya no a un fenómeno físico químico sino más bien a un fenómeno físico es decir a crear gradientes o diferencias ¿diferencias de qué? tanto de solutos como de solventes y cuando ponemos esos dos en un pool pues decimos osmolaridad así es que la osmolaridad está muy bien que nosotros digamos es una unión digamos es una concentración de soluto y de solventes pero yo debo de hablar de osmolaridad en términos de relación es decir es el soluto o la cantidad del soluto osmóticamente activo en relación a su solvente es decir en relación a su volumen donde está el solvente así tengo que hablar de osmolaridad porque si yo hablo de osmolaridad solamente en un aspecto que es el soluto o el solvente pues la verdad nos vamos a equivocar a veces y en la clínica eso cuesta a veces la vida de los pacientes muy bien ¿cuál es el objetivo de estos mecanismos maravillosos que ya describían desde hace muchos años finalmente pues mantener nuestro principal componente que es el agua y el sol ese es el objetivo y vean ustedes este yo le pongo porque entre más pequeño es el individuo mayor cantidad de agua tiene el varón o las mujeres ¿no? las mujeres tienen menos agua porque hay mayor cantidad de grasa y eso tiene una explicación antropológica muy interesante pero de esa cantidad de agua si nosotros ponemos a un paciente de 70 kilos vamos a poner a un individuo de 70 kilos varón pues va a ver que la mayor parte del agua se encuentra en el espacio intracelular después en el espacio extracelular en donde lo dividimos dos el intersticio y el intravascular y la pregunta decimos ¿por qué no se sale toda el agua de aquí para acá? o sea aquí hay mayor concentración recta todo lo que se encarga en nuestro organismo desde el punto de vista vital es mantener esta relación cuando nosotros nos deshidratamos no tomamos agua o tomamos agua en exceso y expandimos esto empieza a haber mecanismos para mantener ese equilibrio ¿por qué el agua si nosotros tomamos un montón o llegamos al hospital de la raza y porque le duele la uña o porque tiene migraña le van a poner un suero le ponen ahí y le dejan y a veces las enfermeras dicen chingas y le pasó ponle otro ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿por qué no nos pasa nada? porque los riñones y toda una gran cantidad de mecanismos van a mantener esa proporcionalidad pasa lo que pasa si yo me deshidrato pierdo agua en mi espacio intravascular por vómito por diarrea por hemorragia nuestros mecanismos para mantener sobre todo los riñones mantener eso cuando se pierde el agua intracelular el ser el ser muere muere porque muere no hay manera por eso es curioso cuando dicen vamos a ponernos en huelga de hambre pero no hay un guapo que diga me voy a poner en huelga de ser no existe a las 4 horas que no tomas agua ya estás viendo fuera a tu compañero y si hay una sola una botella son capaces hasta de matar por eso ¿por qué? porque es un dato de supervivencia y ese mecanismo porque si tú pierdes se ha hecho se ha hecho en algunos animales estos experimentos no darle agua no dar agua y aproximadamente en 7 días se pierde el espacio intravascular y entonces el paciente generalmente se pierde entonces todo ese mecanismo claro recordemos el sistema de la creatensina pero para la retención de sodio existen otros como la hormona antidiurética el mecanismo de la sed la vasoconstitucción ¿verdad? ver todos estos mecanismos que intervienen pero ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es el objetivo? vean nosotros nuestra célula tiene un ambiente aposo todas nuestras células yo también les hago una pregunta siempre a los muchachos que tengo ahí en el hospital este ¿qué es una célula? ¿qué es una célula? siempre nos dicen la histología que aquí yo tuve un maestro maravilloso de histología ya falleció el doctor Mariano Ramírez y este y nos dejaron nuestra histología era biólogo era bastante bravo no era médico no tenía la comprensión de los médicos nosotros los médicos nos consentimos entre todos pero era biólogo los biólogos los químicos son nulos bueno entonces ¿qué es una célula? ya saben es la mirada funcional ¿no? bueno fíjese que la célula es un conjunto de sistemas abiertos y un sistema es algo que está delimitado en este caso por membranas y un sistema abierto significa que o un sistema cualquier sistema significa que intercambia materia y energía con su entorno así es que la célula es un conjunto de sistemas abiertos porque siempre estamos intercambiando materia y energía con él desde a nivel celular hasta a nivel macro ¿no? nuestras nuestras mitocondrias nuestros aparatos de Goldie nuestro núcleo nuestra célula misma intercambia materia y energía con su entorno entonces esta relación de osmolaridad soluto-solvente entre mi célula y su espacio su entorno debe ser debe mantenerse hace rato el doctor Panagüe pero que es el promedio en los seres humanos de la osmolaridad y el intracelular ¿cuál será? si en la sangre yo tomo mi sangre y le mido tengo un osmómetro aquí debe de haber osmómetros fíjense que la raza se lo robaron hace 20 años y no lo han repuesto así que nosotros maquilamos con glucosa con sodio maquilamos la osmolaridad ¿no? interesante pero son pero tomamos sangre o tomamos orina y medimos la osmolaridad ¿y cuál es la osmolaridad? dentro del celular ¿o somos capaces de ir a utilizamos una pipeta del maestro Panagüe pero no entramos a la célula pues tiene que ser exactamente la misma 290 ¿por qué? porque si hay una diferencia osmolar ¿ves? vamos a poner aquí ¿verdad? aquí en este caso el plasma aumentó la osmolaridad entonces el agua el agua se sale por gradiente osmolar de la célula hacia el espacio extracelular y entonces la célula se deshidrata ¿verdad? y evita entonces hay mecanismos para evitar eso por eso el agua y la osmolaridad se mantiene intracelular se mantiene intacto y lo contrario sucede si yo pongo en el entorno de la célula lo hago hiposmolar entonces si yo aquí le bajo a 200 la osmolaridad por ejemplo que sucede en los hospitales la osmolaridad de este es de 290 también si aquí le pongo 250 el agua siempre se va a ir de menor osmolaridad a mayor osmolaridad de manera que si aquí son 250 y aquí 290 el agua se va para acá y la célula se expande si es un eritrocito que no aguanta mucha presión hay hemólisis si es el sistema nervioso central es un problema que hay enemas por eso fíjense ahora como vamos a ver en un ejercicio más adelante ahorita está proscrita la aplicación de agua inyectada inclusive vía oral por eso a los grandes maratonistas a los que hacen ejercicio extremo está prohibido darles agua pura ¿por qué? porque hacen un cambio brusco osmolar porque le ganan a los mecanismos homestárticos entonces ese mecanismo homeostático de osmolaridad para poner el volumen celular normal en mi célula pues ¿quién cree que lo maneja? pues bien así de fácil fíjense nada más en ese esquema este que existe yo hiciera una gran cantidad de agua que se llama la ingesta que está preformada o social que más o menos nosotros tomamos dos litros de agua al día eso es lo que dicen porque ese es otro mito ¿verdad? lo que los el agua que está en los alimentos el agua que está en los alimentos que se llama agua preformada y el agua y el agua que está en el metabolismo de manera que yo ingiero o un ser humano ingiere más o menos dos mil quinientos mil litros de agua al día o es lo que debiera de y fíjense ustedes cómo exactamente le digo lo mismo que quiero ni más así es que si les dicen tómese dos litros de agua ocho vasos de agua al día o tómese tres para que esté más joven y más bonita pues es un error porque eso que usted está tomando de más lo va a eliminar de más como agua pura ¿verdad? y viceversa ¿qué pasaría cuando ustedes están en el examen de técnicas quirúrgicas? ¿no? no toman agua no vamos a que se salgan a mitad de la operación a tomar agua pues no toman agua entonces ¿qué es lo que van a hacer? que ustedes van a bajar su gasto urinario y su orina se va a concentrar es decir va a ahorrar el agua así es que si yo no tomo agua si no tomo los tres litros que dice la Secretaría de Salud no los pasa nada mis riñones van a bajar cuidado cuando sucede al revés si usted toma mucha agua y no la elimina como tal y se empieza a hinchar es un problema o si no toma agua y empieza a orinar mucho es un problema es decir todo depende del mecanismo de dilución y concentración de mi orina de lo cual entra el sistema arginin vasopresina que es capaz de activarse fundamentalmente por osmoreceptor fíjese nomás entonces como yo digo la osmolaridad es el gran regulador y la osmolaridad significa relación solú solú así es que si a usted le sube dos miliosmolas en nuestra sangre se estimula la hormona antideal y le da sed si se sube dos miliosmolas si se sube dos miliosmolas que cantidad necesita usted de tomar agua para que se le quite la sed la suficiente para bajar esas dos miliosmolas no es una cantidad ya prescrita específica sino la cantidad necesaria para volver a la osmolaridad que es lo que está evitando precisamente los mecanismos de la sed y donde va a actuar esto pues va a actuar junto con este estímulo a nivel del sistema nervioso central pues ni más ni menos que en la médula en los túbulos colectores y que es ese mecanismo ese mecanismo lo que significa es como aquí se está reabsorbiendo la hormona pero fundamentalmente los otros segmentos se reabsorben los solutos pero no son permeables de manera que lo que van a hacer lo que va a hacer el organismo en nuestra gran médula renal es hacerla hipertónica en relación a la luz tubular ¿verdad? ¿por qué? porque yo voy a ahorrar agua o no voy a ahorrar agua cuando yo abra las puertas y entonces el agua se va a mover por gradiente osmolar ¿no? si yo no abro las puertas entonces aunque aquí esté hipertónico el agua no se va a mover para acá no se va a recuperar ¿verdad? entonces si yo no abro el agua pero si necesito abrir la puerta abro las puertas a través de la hormona antidiurética y entonces simple y sencillamente yo voy a ahorrar el agua o no la voy a ahorrar dependiendo de mi necesidad si no la necesito ¿verdad? cierro las puertas no hay gradiente y entonces la orina sale y es entonces el paciente hace una orina diluida yo ingiero mucha agua pura sin solutos entonces ¿qué es lo que hago? aumento disminuyo mi osmolaridad ¿verdad? al disminuir mi orina plasmática ¿verdad? este entonces empiezo a bloquear la hormona antidiurética y entonces empieza el paciente a tener una orina diluida y ser polio entonces hace la orina clara todo depende de cómo hay este juego de osmolar y la osmolaridad no nada más está dada por el sodio y no nada más la hormona antidiurética actúa en canales para agua o en las acoporinas sino que existe otro mecanismo muy interesante de que lo que nos da la osmolaridad que es precisamente la urea vean ustedes la concentración de urea que hay en la médula y tarma está el cloro de sodio que son los principales componentes pero la urea juega un papel importante nuestra urea satanizada también tiene un problema tiene una función tiene un papel fisiológico importantísimo le da la gran cantidad de osmolaridad y fíjense nada más que interesante todo este mecanismo que es el mecanismo de contracorriente decíamos el intersticio a nivel de la médula aquí casi se hizo osmolar con el plasma como se mencionaba pero aquí alcanza 1200 mil diosmolas es altamente hipertónico entonces el agua se va a mover siempre y cuando le abra las puertas aquí se va a mover hacia el intersticio porque aquí está hipertónico en relación a aquí entonces el agua va a entrar o dejar de entrar vamos a llamarla así si es necesario el agua va a dejar de entrar o entrar dependiendo como está si hay hormona antidiurética entonces se abren los canales y el agua pasa por gradiente osmolar no por acción directa del agua sino por un fenómeno físico un fluido hay un flujo de difusión de agua digamos entonces que es un principio físico no es un principio químico el principio químico lo hacen precisamente esas hormonas fíjense nada más si hay por ejemplo no hay hormona antidiurética no hay hormona antidiurética entonces estos canales no se abren y el graviente pues no puede actuar y entonces la orina sale es lo que llaman la diabetes entonces la orina es multidum y entonces el paciente se deshidra quizás sí pero osmolar ¿por qué? no porque esté tomando mucho sodio sino que no tiene agua donde se diluye ese sodio que normalmente tengo entonces tengo que ver la osmolaridad en ese sentido entonces decíamos la hormona antidiurética ¿verdad? actúa sobre receptores específicos del sistema artilipasopresina para abrir los canales de agua una vez que usted abre los canales de agua entonces entra el gradiente osmolar de trabajar para mover el agua o el sodio aquí está otra vez el receptor de la artilipasopresina hace que se sintetice que se exprese los canales de agua acucorrinas 2 y que entre el agua por gradiente entonces son dos principios el químico de proteínas y por supuesto el físico una vez que se abre ese canal pero ¿qué creen? que también la artilipasopresina va a actuar sobre transportadores sensibles transportadores de urea que son sensibles entonces no nada más actúa para los canales de agua sino que también la artilipasopresina va a favorecer el gradiente osmolar creando y eso ya se ha descrito se ha puesto creando este mecanismo también aparte de abrir los canales de agua va a favorecer la presencia de urea en la médula interna así es que también la artilipasopresina va a actuar sobre transportadores de urea no nada más en canales de agua es un mecanismo como se conjuntan para crear gradientes y para crear las ventanas para que se muevan estos gradientes ¿cuál es el objetivo fundamental? pues el objetivo fundamental es que dependiendo cualquiera de los dos estrés hiperomolar o hiposmolar se regrese exactamente al volumen cerebral normal porque si no sería terriblemente grave que no existiera eso hay enfermedades y hay situaciones sobre todo las de alcohógeno cuando yo por ejemplo le prescribo a un paciente en la vena solución glucosada al 5% por la razón que quiera la glucosa acuérdense que se empieza a metabolizar una vez que entra en sangre por la acción de la insulina muy bien y entonces una vez que se metaboliza esa glucosa queda agua pura entonces hago un problema hiposmolar porque el aumento ¿verdad? el agua o sea aumenta el agua y no el solvete digo aumenta el agua y no el soluto y entonces como esta osmolaridad baja aquí la célula es como si le pusiera agua indictable agua pura y eso sucede también cuando nosotros tomamos agua pura sin solos es decir por eso está prohibido ahora a los maratonistas a los de fútbol americano a los de básquetbol darles agua pura antes no sé si bueno estas tan chiquitas pero antes hasta había puestos de agua de bolsitas de agua y les ponían pues hay reporte de muerte en el maratón de Boston en el maratón de Londres por andar tomando agua por eso ahora está prohibido en Estados Unidos y en Europa y ahora por eso el gatorade ya se hizo ganón y entonces toman agua con el gatorade ¿para qué? para mantener la osmolaridad la osmolaridad que es lo que vale para eso ¿ok? y a qué va este cuento aparte de mantener esa osmolaridad y ese mar interno que nosotros tenemos a través de estas hormonas pues fíjese que este este es un esquema este del doctor Gaiton ya de a principios del 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 siglo pasado en donde hace empieza a ver que los determinantes de la presión arterial en su relación por supuesto con el gesto de sol pero no no nada más eso sino que también este espacio extracelular ¿no? este espacio extracelular que es lo que mantiene parte de la presión arterial y algo interesante que es las resistencias periféricas y ustedes saben que el sistema circulatorio es un circuito cerrado y que obedece las mismas leyes de Ohm de Ohm que es decir que es este juego entre la fuerza impulsora el fluido y la resistencia entonces la presión arterial determinada fundamentalmente por las resistencias vasculares periféricas totales y el gasto cardíaco pero a la vez el gasto cardíaco está regulado por el volumen intravascular así es que los riñones lo que van a hacer de acuerdo a todo lo que hemos platicado es que van a regular todas las resistencias vasculares periféricas totales sobre todo por la agiotensina 2 con sus contrarreguladores por supuesto ¿verdad? que serían los péptidos pero también a través del sistema endocrinológico de la corteza adrenal y la aldosterona pues los principales reguladores del volumen intravascular pues nada más y nada menos que los riñones ¿no? y por el otro lado y decíamos precisamente en ese sentido una pregunta que siempre les hago a los muchachos tengo información allá en el hospital que me digan una sola causa una sola causa de hipertensión cardíaca o sea no cardiovascular cardíaca que el corazón sea responsable y empiezan ahí y le busquen los reto a que lo busquen en internet y todo eso y nueve precisamente como decía el doctor Brenner los riñones son los villanos de la hipertensión arterial y pero también la vida de manera que son los principales reguladores en los dos sentidos de la presión y cómo van a ver manejan el volumen intravascular con estos mecanismos que se acaban de mencionar y manejan las resistencias vasculares periféricas y que responden estímulos externos y todo eso de manera que cuando falla ese equilibrio entonces nosotros tenemos a un paciente con hipertensión arterial bastante difícil son los objetivos de esta regulación hormonal neurológica y bioquímica y física a través del sistema renal pues es controlar lo que decía el doctor Brenner el doctor Homer Smith el doctor Pitts mantener nuestro mal interno tanto desde punto de vista bioquímico físico estalto de manera que ese es el papel de los niños mantener nuestro mal interno en otras palabras nuestra amniostasis que la podemos ver a través de la gran matura Lidman bueno no Lidman diríamos Lidman es el corazón yo estoy peleando por los cardíacos es cierto aplausos